Oye, que ya son 5 Hemos llegado a los 5 millones de reproducciones Y que menos que agradeceros vuestro apoyo 5 millones de gracias a vosotros Este vídeo va dedicado a vosotros Por estar al otro lado viendo las recetas Y apoyando el canal con vuestros comentarios ¡Sois geniales! Y muchas gracias por la acogida que ha tenido nuestra nueva sección ¡Os quiero chicos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Sois geniales!